Queridos hermanos, la verdad que es una alegría verlos, una alegría que Margarita nos haya reunido en este día, en el que estamos celebrando nada menos que su Pascua, su paso a la eternidad. Yo la siento aquí conmigo, no ahí, en lo que llamamos los restos. Me acuerdo que cuando mi mamá dejó de respirar, aquí está mi hermana, acabo de verla, yo la tenía de la mano y alguien dijo, Aurora estaba presente, alguien dijo no respira. Y ahí abrí los ojos y me di cuenta de que ya no estaba. Entonces le solté la mano y les digo una cosa, ni la besé, me puse a cantarle a la Virgen, porque mi mamá se había ido al cielo. O sea que ahí ya no está. Ahora, cuando los padres se van, chicos, y esto ya lo digo por experiencia, queda una presencia espiritual única que te acompaña a todas partes y no hace falta pagar pasaje de avión. Mi mamá antes viajaba conmigo y había que pagar dos pasajes. Ahora va conmigo a todas partes y la llevo gratis, porque la Carmelita se hace sentir donde estoy. Las madres y los padres jamás dejan a sus hijos. Nunca. Bueno, hoy la palabra nos da una hermosa lección. Bueno, dice, Jesucristo dice así, no piensen que yo he venido a abolir la ley. No, no, yo he venido a cumplirla. Yo voy a hacer una pequeña introducción para que oremos esta palabra juntos, ¿sí? Como cuántas veces hemos orado con Margarita en tantos lugares, ¿no? Oración espontánea, oración con la palabra de Dios. Pero yo quiero hacer esta pequeña introducción para que vean por dónde va la enseñanza de la palabra de Dios hoy, porque a lo mejor la escuchamos y porque en español creemos entenderla. Y no siempre. Jesucristo dice, he venido a cumplir la ley y los profetas. Para que te des cuenta que ni vos ni yo podemos cumplir nada. Yo vengo a cumplirla, dice Jesucristo. Y no va a quedar sin cumplirse ni una y ni una coma. A ver, ¿quién de ustedes? El cura primero, la monja después, las monjas, aquí hay dos. Y todos los laicos comprometidísimos que tenemos aquí a la vuelta. A ver si ustedes pueden decir conmigo se va a cumplir toda la ley y los profetas. Sabemos por experiencia que no, ¿verdad? Así que menos mal que hay uno que viene y dice yo he venido a cumplir toda la ley. ¿Y eso qué significa? Que si vos te crees que es el Salvador, él es el Salvador, él es el Mesías, el que le da sentido a tu vida, el que viene a renovar tu existencia, en él has cumplido toda la ley y los profetas. Y la fuerza de esta fe, sólo esta fuerza llegará a cambiar tus obras. Porque yo no me trago eso que dicen que qué es primero, el huevo o la gallina. Que la fe o las obras. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina. Porque a la gallina la creó Dios. ¿Está clarito? ¿Qué es primero? El don de la fe y después vienen las obras de la fe. ¿Qué no ves que se llaman obras de la fe? O sea, primero tenés fe y después vienen las obras de la fe. Entonces, ¿cuál es la fe? Mi fe está en que este Jesucristo viene a cumplir la ley y los profetas. Y yo me creo eso y eso cambia mi vida. De la otra manera no se esfuerza, no lo van a lograr. Mire, yo me quedo sin pelo intentando lograrlo. Y no se puede. O sea, el cristianismo no puede ser un compromiso. El cristianismo es una gracia, es un don que te lleva después a comprometerte de esa manera. Pero primero es una gracia y es un don. El que esto lo ha entendido encontró la llave del cielo y se va para ahí, ¿eh? Y se va para ahí. Nadie lo distrae. Entonces, a ver si podemos darle un poco de oración espontánea a esto que estoy de alguna manera insinuando. Jesucristo es el Señor. ¿Cómo lo ves hoy en tu vida? ¿Cómo está pasando hoy en tu vida? ¿Será que está pasando en tu vida? ¿Será que lo voluntad que querés lograr la vida eterna? La vida eterna no es la recompensa de las buenas obras. La vida eterna es un don, es un regalo que se recibe por una predicación, esta que estás escuchando. Esta predicación que estás escuchando te abre el oído para que recibas semejante don. Porque si fuera obra, si fuera fruto de la sobra, nosotros no estaríamos llenos de soberbia porque hemos conseguido el cielo. Iría allá a la boletería y le diría a San Pedro, toma mis obras, yo me merezco el cielo. No, Señor. El que se cree que lo merece, ese no tiene lugar arriba. Por lo tanto, cumplir la ley y los profetas, que era el esfuerzo en el Antiguo Testamento. Por la ley, ley que no salva a nadie, ley que marca la imposibilidad del hombre de llegar a Dios. Por eso Jesucristo viene y pone su cuerpo, pone sus llagas, él pone su sangre para que eso que vos y yo no podemos hacer, lo logremos. Y esto es una buena noticia. Es la buena noticia que la salvación es un regalo, es un don. El que se la cree, la vida se le cambia. Y sin esfuerzo. Por eso, hermano, este es un velorio cristiano. Este es un velorio en el que venimos a celebrar la vida. Porque la margarita se le ha transformado la vida. Y por eso el grano de trigo lo metemos en la tierra para que germine para la vida eterna. Esta es la verdad del cristianismo. Todo lo demás puede ser una suma de complejas situaciones de religión. El cristianismo no es una religión, es una buena noticia. Hay alguien que te ha conseguido la vida eterna y ese es Jesucristo. Aquí la veo, me inspira a ver a la madre Amelia aquí, una luchadora. Hoy se cumplía en ella la palabra que leía, ¿no? Enséñale a tus hijos y a tus nietos. Y aquí está la madre. No le vamos a preguntar la edad. 82. 82 tiene mi vida. Pero el espíritu es de 20. ¡Amén! Un aplauso para ella. Y se cumplía la palabra en ella. Enséñale a tus hijos y a tus nietos. La margarita es una hija de ella. Estos son los nietos. Se le cumplía la palabra. Y sigue a esta edad y seguirá por el tiempo que Dios quiera. Yo espero que no sea mucho, madre. Yo quiero que se vaya al cielo a gozar con el Señor. Todo esto que le rezan en contra para que siga teniendo salud, no la quieren. Claro. Lógico. Si el que quiere lo mejor para el otro, lo que quiere es que se vaya para el cielo. A ver si empezamos a hablar en serio lo que es la vida eterna. Si te la crees, ¿qué estás perdiendo el tiempo aquí abajo? Bueno, me quiero callar. Lo que quiero es que oremos. Lo que quiero es que oremos. Pero oren en voz alta, ¿sí? Porque yo los quiero tener de recuerdo. Los quiero tener de recuerdo en este velorio cristiano. Quiero que le digas espontáneamente al Señor, ¿qué es lo que te está pasando con esto que te sorprendió de que la margarita se muera tan joven, dice la gente? Que todavía podía seguir viviendo muchos años más. ¿Quiénes somos nosotros para saber qué es poco, qué es mucho, qué es alto, qué es bajo, qué es grande, qué es pequeño? Si tenemos así la mentalidad nosotros. Dios es el que sabe. Encima si te lo explica, vos no lo vas a entender. Es como que si Dios te dijera, no sé si me entendés. Y él no, bueno, no entendés, porque él es Dios. O sea, no va por ahí la cosa. No va por la cabeza. Va por la fe. Creerte que es la vida eterna. Y cuanto antes la tengas, mejor. Así tendríamos que pensar los cristianos. Y así tenemos que vivir. Y esto es un poco la introducción que les hice antes, ¿no? A ver si cuando salgan de aquí lo que todavía tienen vida, vamos a ver cómo la gastan. Y dejen de dar pena con la vida que tienen. O sea, ¿para qué te consagra Dios o te concede hoy la vida? Para que seas feliz. Sé feliz hoy. No, cuando me aumenten el sueldo, padre. ¿Sabés qué te va a pasar cuando te aumenten el sueldo? Vaya, compra más, porque sos Gil de cuarta. Y entonces en vez de pagar dos, vas a pagar cinco. Vas a tener más cuotas para pagar. Ah, eso es lo que va a tener. Ahí me gusta que se sienten en el suelo. Me hacen acordar al Salvador en las adoraciones, ¿eh? Ahí vienen todos los afligidos y agobiados por tantas cosas. Bueno, gloria a Dios, hermanos. A ver, ¿qué le gustaría decirle al Señor en este momento de Pascua? Es un momento de alegría, de gozo. Le estamos entregando al cielo la vida de Margarita. Y no es poca cosa lo que ella hizo y lo que dejó. Así que vamos a ver, a ver si ustedes se animan a ponerlo en oración. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Decimos Pascua, ¿no? Pascua. Paso a la vida. Hay una transformación. Si te la crees, aportá lo tuyo. Por ejemplo, decirle al Señor, Gracias, Señor, por la Pascua de Margarita. Decirle. Gracias, Señor, por la Pascua de Margarita. Qué lindo que nos empecemos a saludar así en los velorios, ¿no? En vez de decir, siento mucho. ¿Qué vas a sentir vos? Me callo. Pero, ¿sabe qué quiero? Que lo pongamos en oración. Y piense que Margarita está aquí sentada, con esa foto que le puse en el Facebook, con cara rellena y feliz. Porque encima, ahora, cuando resucite, Carlito, va a resucitar de 33. Buenísimo. Así dice Santo Tomás de Aquino, ¿sabían? Miren, chicas, tanto que gastan en crema ustedes para no arrugarse. Es gratis, resucitamos de 33 años, la plenitud de la vida. Así dice Santo Tomás de Aquino. Así que demos gracias al Señor porque, ¿saben qué? Ninguna fe cree esto. Y esta fe se llama el cristianismo. Por eso, la juventud acumulada de la madre Amelia no se mide por los años del DNI, sino por eso que ella dice, en el espíritu tengo 20. Pero, claro, con la experiencia de los 80 también, ¿no? Ahí cualquiera. Entonces, gracias, Señor, porque nos haces vivir la luz de la Pascua, la luz de la vida eterna, y nos haces ir experimentando un poquito cómo será nuestra propia Pascua. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por manifestarte en esta Pascua de Margarita. Gracias, Señor, por regalarnos la palabra que hoy está entrando en nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendito. Gracias, Señor, por haber llamado a mi mamá a tu encuentro. Tengo la certeza de que gozas del cielo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberme permitido conocer a Margarita en su paso por la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Margarita, con su bondad, con su predisposición y su fuerza, hizo que se forme una familia santa y cristiana, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la Pascua de Margarita, porque a través de ella he experimentado una renovación, un nuevo revivir, Señor, mi espiritualidad y mi unión a vos. Gracias, Señor, por la Pascua de Margarita, que es vivir la fe con agradecimiento y con esa actitud constante de servicio. Y si traigo aquí el saludo de Madre Ángela, que se vio tan beneficiada por la caridad de toda esta familia en la realidad de los hermanos de Betania. Yo lo quiero hacer presente en este momento. Gracias, Señor. La Margarita hizo que nosotros nos casemos, Señor. Yo te agradezco por el santo matrimonio de los tardíos hombres. Gracias, Señor. Señor, Señor, te pido que aumente mi fe para que aprenda a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Te doy gracias por la amistad, no muy larga, pero sí profunda, bendito por Margarita. Amén. Gracias. Amén. Gracias. ¿Qué más quisieran decirle a Dios en este momento de la Pascua de Margarita? Ella está aquí y está compartiendo este momento y está mirándonos y está escuchándonos, está compartiendo de que estemos en esta fiesta suya. Va con nosotros al cielo. Nosotros no nos van a dejar entrar porque todavía tenemos que seguir padeciendo en este valle de lágrimas. Gracias, Margarita, por tus oraciones en los momentos de sufrimiento de mi vida. Amén. Gracias. 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 Tu Pascua, Margarita, me hace desear un hombre lo más pronto posible en nuestro Señor. Amén. Eso dice la Silvia Grande, no se onda la Silvia Chica. Ahí está. Amén, Silvita. Amén. Amén. Hay que querer lo bueno para la gente que queremos. Y le tenemos que dar gracias a Margarita porque enseñó cómo vivir con alegría la pasión del dolor con que signó su vida. Abrazándose al dolor y a través de él encontrar el amor, el amor de Dios que lo brindó Cristo Jesús, lo enseñó a él cuando, como último gesto humano divino, ofrendó su vida por todos. Amén. Dándonos vida. Amén. Amén. Un aplauso para la vida. ¿Ha visto? Yo le decía que este iba a ser un velorio cristiano. Yo me acuerdo que cuando la gente se fue del velorio de la Carmelita, la gente me saludaba y decía, gracias Padre, ha estado todo muy lindo. Yo le quiero agradecer a Margarita su amistad, su alegría, su espíritu festivo. Y esta misa, y esta misa, y esta misa, y esta misa, y esta misa me pone contenta porque para ella todo era motivo de fiesta y de celebración y de unión. Y siempre había en su casa, y siempre había en su casa un lugar para uno más. Era la casa de Betania, la casa del peregrino. Amén. Una madre espiritual para muchos. Muy bien. Gloria a Dios. Pero escuchen, no nos centremos en Margarita, ¿eh? Ella no es el centro de la palabra. Porque ¿quién vino a cumplir la ley y los profetas? Jesús. Ah, entonces en todo caso, gracias Señor porque a través de Margarita tal cosa, pero gracias a Él. ¿Sí? Gracias por lo que has hecho en Margarita. Incluso a través de su desobediencia. Porque también nos enseñó con sus caprichos y desobediencia y vuelta a retomar el camino. Porque no es que canonizamos a alguien porque fue impecable, mentira. Ahora, lo siguió a Jesucristo a las caídas y a las levantadas. Como nosotros queremos encontrarnos al final con Él, ¿no? A las caídas y a las levantadas. El tema es que te encuentres levantado. No caído. Ni triste. Sino ¿para qué te va a dar la salud? Para que siga siendo un inmiserable. Un amargado. Así le he dicho a una quejosa el otro día. Vive quejándose por los males que tiene. Y dice que quiere que Dios le dé salud. Le digo, ¿para qué te va a dar más salud Dios? Si con la amargura que tenés vas a seguir sufriendo más. O sea, primero vivís feliz y a lo mejor Dios te da la salud. Digo, ¿no? Porque para la vida miserable que ya vive, ¿para qué quieres más vida? Para seguir siendo miserable. Tu tarea es ser feliz en la vida. A ver si lo lográs. Y sin buscar cosas ni personas. Porque las personas no te van a hacer feliz. No seas tonto. Las personas no tienen para darte felicidad. Eso es el amor de la telenovela. El que te da felicidad es Dios. No te lo van a dar ni tus hijos, ni tu cargo, ni tu dinero. Eso no te va a dar la felicidad. La felicidad es una actitud de vida. La felicidad es abrir la ventana un día y estar contento por si salió el sol o por si está lloviendo. ¿No han visto los meteorólogos? No les gusta la lluvia. Dicen, hoy tenemos malas noticias. Un día horrible. Y los agricultores están chochos porque les viene el agua. Y nosotros si fuéramos pícaros mejor porque el tomate va a estar más barato. Aquí en Tucumán el tomate es más barato cuando llueve. Y si no se pone más caro. Muy bien. ¿Qué más le quieren decir al Señor en esta Pascua? ¿Cómo quieren celebrar este momento de estar ahí en la puertita del cielo? Dejando a alguien querido por nosotros. Hoy te la dejamos, Señor. Te acompañamos en este pasito. Nosotros volvemos. Y esperemos que volvamos con la cara llena de risa, como decía mi mamá. Con la cara llena de risa. Sabiendo de que la muerte es simplemente una transformación. ¿Cómo es el nacimiento? Es una transformación. Pero no se termina la vida, hermano. Este es el arma del cristiano. La vida no se termina. Y si vos decidís vivirla con felicidad, es signo de que te vas al cielo. Porque los otros ya tienen cara de condenado. Los que se van a ir al infierno ya tienen cara de condenado aquí abajo. O sea, ya se les ve la cara. ¿Me entendés? Vos los mirás y decís, este para la izquierda y este para la derecha. Porque en el cielo no va la gente de cara larga. Los amargados no van al cielo. O sea, empezá a ejercitar el cielo siendo feliz hoy. Y capaz que tengas que revisar la escala de valores. ¿Quién está primero en tu vida? Hay mucha gente que me dice, porque primero la salud, padre. Porque habiendo salud... Nunca escuché el final de esa frase, ¿no? Pero habiendo salud... Te dicen. Vamos a ver. Hay un montón de adolescentes que tienen toda la potencia de la salud. Y su vida es un desastre y se quieren suicidar con una moto. O sea, habiendo salud, te vas con la moto a la pared. O sea, la salud tampoco es Dios. Tranquilamente se puede perder la salud y no la felicidad. No está en eso la felicidad. La vida es mucho más que la salud del cuerpo. La vida es un don que Dios regala. Y que se experimenta a gozar aquí abajo. Por lo tanto, no termina nunca, cuando es vida eterna. ¿Alguien quiere decir algo más? Transformado en oración. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso regalo que hoy nos está brindando tu Hijo. Te damos el corazón de cada uno de mis hermanos con un granito, un granito de felicidad que va a ser contigo en cada uno de los corazones. Te damos gracias por la presencia no solo de Margarita, sino de todos los hermanos que han partido de este mundo. Y la presencia de tus santos ángeles. Te damos gracias, Señor, que hoy colmes los corazones, no solo de esta familia, sino de todos los cristianos que hoy compartimos este Evangelio, esta celebración maravillosa. Que es de tu Hijo y de todos nosotros para ti, Señor. Amén. Yo te doy gracias, Señor, porque me has invitado a esta fiesta, a esta Pascua, en donde puedo revivir la locura del cristianismo, ¿no? Como decía Miguel recién, un velorio cristiano, que es una fiesta. Y esta es la segunda vez, porque la primera ha sido la Pascua de mi mamá, que vivo como una fiesta este paso. Así que siento en mi corazón, la verdad, como que estoy experimentando la alegría de mi Pascua. Y me llena de gozo mi alma. Y quiero darle gracias al Señor también, porque ha permitido que podamos conocer esta familia. Que yo doy fe que Margarita, su esposo siempre, y la hermana, han transmitido la fe a sus hijos. Y lo estamos viendo hoy. Gracias, Señor. Gracias. Yo le quiero darle gracias a Dios, porque a través de esta misa, que es muy especial, yo estoy contenta, porque yo sé que ella está bien. Siento mucha paz, porque no supo. Amén. Y me siento en casa, que es lo que ella me ha enseñado en El Salvador, cuando estábamos con ustedes. Gloria a Dios, pues. Gracias. Le quiero dar gracias a Dios por haberme regalado semejante mamá. ¿Y para semejante hijo? ¿Y para semejante hijo? ¿Y para semejante? Así que, la verdad que, cuando uno le pide a él, siempre da más de lo que uno le pide. Ese fue el caso de la mamá. Una mamá completa, como mamá, como esposa, como hermana, como guía. Ayer recibía saludos de compañeros del secundario, todos con lo mismo. Como recién dijo por ahí alguien, abría la casa a todo el mundo. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Por haberla hecho así con todo. Hoy está a la vista eso. Amén. Estoy muy contento. Qué linda. Estoy tranquilo y la veo tranquila. Gloria a Dios. Me alegro. Gracias, Señor, por habernos prestado a Margarita este cortito tiempo para ayudarnos a crecer en la fe y en el amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo le doy gracias. Yo le doy gracias a Dios por haber puesto a Margarita en el momento más difícil de nuestra vida y a la familia también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ver, Carlito, ¿quiere decir algo? Quiero dar gracias porque fue una gran compañera. Bueno, este es el fruto de ustedes que me acompañan. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida de Margarita. Gracias por haberla conocido. Gracias porque Margarita fue nuestro año que está crucificada y nos ha enseñado a llevar con dignidad la cruz. Con alegría, con fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque sin cruz no hay triunfo. Hay triunfo. Ahí está. Muy bien. Quiero dar gracias a Dios por cumplir su palabra en este día y regalarle a Margarita la vida eterna. Amén. La verdadera vida. Bueno, vamos a seguir celebrando esta vida eterna con la celebración de la misa. El último, el ahijadito. A ver, ahijadito, ¿qué quieres decir? Yo también quiero dar gracias al Señor en nombre mío y de mi familia porque se ha plasmado, digamos, lo que San Pablo dice en su palabra entre ella y toda su familia y nosotros. Lo que San Pablo dijo, no nos une la carne ni la sangre, sino el Espíritu de Dios que habita en ustedes. Amén. Y eso se ha hecho una realidad y ha generado una comunión entre nosotros mucho más fuerte que la carne y la sangre. Y esa comunión se ha hecho plena, bueno, a través de las cruz, de las alegrías, de los dolores, de los gozos. Y hoy se ha hecho eterna. Así que por eso yo quiero darle gracias al Señor por esa gran comunión que nos une. Bueno, ese es como el resumen de esto. Yo quiero agradecer que me hayan traído para este momento porque somos una comunidad que trasciende, como dice, la sangre y en este caso la distancia. Y porque lo que hemos vivido y experimentado no se pierde, se potencia y sigue creciendo. A lo mejor el Señor nos despallama un poco, a lo mejor el Señor nos despallama un poco, pero es para que sigamos sembrando la alegría del resucitado. Porque es a Él a quien seguimos, ¿sí? Así que chicos, las Margaritas les deja una tarea por delante a las nuevas generaciones y que se cumpla la primera lectura de hoy que leyó la madre Amelia, ¿no? De transmitir esto a los hijos y a los nietos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a presentar ahora el pan y el vino que van a simbolizar justamente la vida, la entrega de esta pequeña familia de Betania que fue la casa de Carlos y Margarita. Y ojalá que las semillas que van dejando sigan por ese lado, siendo lugares que acojan a Jesucristo y que lo donen a los hermanos. Amén. Amén.